¡Gracias por ver! 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 No Friends La 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 ¡Gracias por ver! 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 1,2,3,4 ¿Es un gero? ¿O no puedo entender? 1,2,3,4 1,2,3,4 Sí, es mejor que la voz. No es posible. Yo le dije a mi guitarra. Le dije a mi guitarra. Y ella me lloró mucho. No sé. Sí, sí. Yo le dije a mi guitarra. ¿Bien? ¿Yo no voy a hablar conmigo? 3... O sea... O sea... O sea... Chico. 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 Chico.